¿Por qué reaccionó si la policía entra con el decir policía, policía? Esa es la voz alerta que la policía está entrando en una casa. Nos venía un tipo que vende agua caliente, lo que sea. Cuando ingresa la policía en un lugar como eso, lo primero que dice es policía está entrando. Policía ingresa. ¿Qué hora más o menos usted ingresa? Las cinco de la mañana, ya cuando aclareció todo, no había bastante luz, no había oscuridad. Ahora, el problema del por qué el señor reaccionó, desconocemos. ¿El señor es de 80 años aproximados? Aproximando 80 años. El dueño de la casa tiene 80 años. ¿Y el señor, el aprendido, Carlos? A tendrá máximo 40, 42, no pasa los 40. ¿Solamente a él se le buscaba, comisario? Ese es el buscado, ese era el buscado, señor. ¿Se llevó al objetivo, pero hay dos personas fallecidas? Lastimosamente hay dos víctimas muertas. Se llevó al objetivo, se aprehendió a la gente que tenía hora de captura, pero lastimosamente tuvieron que pagar otro, pagaban la situación por esta... ¿Qué sabía el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional sobre este aprendido? Que había una casa, en una casa, que el señor iba a ser contratado ahí, contratado para trabajar como capataz. Como capataz. Esa es la información que nos dio inteligencia a nosotros. Y que en ese lugar estaba la persona que estábamos buscando por un caso de secuestro de exprés en el Chaco. Bueno, ¿hay otro, digamos, otro buscado con él? Este es el último, entre seis están. Este es el último, los hermanos son cuatro, seis hermanos. Seguían el cabecilla. El cabecilla, este que se le aprendió, es el que manejaba toda la actividad.